...y satisfacción. Muchas gracias por elegir TVC Radio Chilena como su favorita en el viaje. Lo que tratamos en este concierto teatral, Días de Radio en Chile, es reproducir el ambiente de las radios en vivo... ...que contaban con orquestas sinfónicas reducidas, que se llamaban sinfonietas. En este caso estamos trabajando con la orquesta del teatro, que es una orquesta un poco más grande... ...lo cual le da un sonido más equilibrado entre las cuerdas y los bronces que forman en rigor una Big Bang. La idea de la recreación es transformar el escenario por un momento en un locutorio de radio... ...tenemos todo ese ambiente con una actuación, estamos recreando el momento mismo de la radio. El público tiene que esperar una reproducción lo más fidedigna posible de cómo funcionaba una radio 1940 en alguna ciudad importante de Chile. Radio Simón Bolívar de Concepción, Radio La Frontera de Temuco y Radio Baquerano de Valdivia. Por favor, sílvanse conectados. Radio Simón Bolívar de Concepción, Radio La Frontera deocracy y Work Para la gente que es mayor es realmente un viaje en el tiempo de escuchar la música que se escuchaba cuando eran chicos o jóvenes y para la gente más joven también es muy lindo ver materializado una época que es súper linda porque tiene una belleza muy particular, una estilización muy particular. Poder revivir y tocar y ver también como en las personas se instala y aparece este recuerdo y este disco duro así que la gente sabe las canciones, muy bonito decirlo. Ven Quichones, yo te quiero y ver la tuya tristeza en la lugar de tus valores, que este agua te amanezca. Venirás, duerme, duerme, pero amarme como un niño, eres mi amigo y yo no te dirá. Aquí tienes mi cariño, aquí tienes mi cariño. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar mucho la música envasada, incluso cantar con pistas, pero poder tener el privilegio de contar con una orquesta, con las orquestaciones originales de la época para estas piezas, es un resucitar en gloria y majestad. Música Independiente de los cantantes que hayan, que fueron estupendos también. Música 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 Música